¡Suscríbete al canal! 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 Pues mira, en standoff te puedes hinchar bien y no, y no sé cuántos mato, pero bueno, acabo un 59 a 9 abultado o algo así Pues bueno, nada más chavales, mañana GTA 5, esperadlo con ganas y nada más, disfrutar el vídeo, disfrutar la vida, sed felices y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!